Bienvenidos a Los Foques Sin Censura, con nosotros un artista que genera pasiones a favor, en contra, ha roto estereotipos en República Dominicana, trascendental su música, una realidad para muchos, para otros simplemente alguien que aporta negatividad según sus opiniones, mediante a su arte. Bienvenida Tokichi. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Te noto cansada Toki? Estoy cansada, estoy malita también, mucho trabajo, pero agradecida y contenta con todo. ¿Cómo es el día a día de Tokicha en la actualidad, ahora mismo? Me levanto, como un desayuno, tomo un té o un jugo. A veces, bueno, últimamente he tenido que estar saliendo para la calle a hacer diligencia antes de comer. Y fieta, muchas fietas, todos los días fietas. ¿Y el estudio? No he estado yendo al estudio. Le estás dedicando menos tiempo al estudio ahora. Sí. La última vez que fui al estudio fue con Rosalía. Bueno, y con Cromo. Ok. ¿Dislumbrabas tú que la fama era esto que estás viviendo ahora? Sí, siempre, siempre supe. Y, sabes que una, una, una parte de la fama y de tanto trabajo que no es tan divertida, los asuntos familiares, que por trabajo uno tiene que, por trabajo uno tiene que faltar con la familia, durar tiempo sin poder ver a mi mamá, a mi sobrinita. Y, sabes que los cumpleaños son un momento bonito. Un momento especial, sí. Entonces, tenía que perderme esos momentos por trabajo. Tú sabes que esos son parte de los sacrificios que se vive cuando ya se van logrando metas en la vida. Tú iniciaste la música, ¿con qué propósito, Tokich? Con esta visión de lo que está pasando ahora. Y, es bonito porque en el momento en el que no teníamos nada, sabíamos que todo esto era lo que queríamos y por lo que íbamos a trabajar. Entonces, el resultado es el que queríamos. Para que la gente entienda un poco la historia de Tokicha, me gustaría que tú nos contaras de que si tu niñez fue privilegiada, clase baja, o tú vivías una vida paupérrima económicamente. Mira, desde niña, mi mamá siempre estaba en los Estados Unidos. Que, digo que, según lo que ella trabajaba y todo, siempre estaba pendiente de mí y lo que yo necesitaba. Entonces, tenía eso. Pero, rodé mucho porque, que si me quedaba donde una amiga, donde una tía, donde qué sé yo qué. Entonces, sabes que las cosas son hasta cierto punto. Llegaba un punto donde yo como niña me sentía abusada donde estaba viviendo. Y le decía a mi mamá, mami, aquí me estás maltratando, sácame de aquí. Y mi mamá me movía para otro lado. A veces también había situaciones de que mi mamá, viviendo fuera, mandaba cosas que se robaban. Son cosas normales. Que no deberían ser normales, pero es algo que pasa. Entonces, yo me crié así. Yo tuve mucha familia. Incluso gente que no era mi sangre. Muchos me trataron bien, muchos me maltrataron. Muchos abusaron de la confianza de mi mamá. Pero no tenía ese cariño de mamá. De que mi mamá tuviera conmigo presente. Pero sí tenía siempre esa confianza y esa amistad con mi madre. Hablábamos todos los días. Entonces, yo no siento que me faltó una presencia de mi mamá. Porque siempre estábamos por teléfono. Yo le escribía cartas. Cuando yo empecé a aprender inglés, yo le escribía muchas cartas. Con un inglés súper machucado de niña. Le pegaba mucha potalita y se la mandaba con amistades de ella que iban para afuera. Mi papá siempre... Mi mamá se separó de él por motivo de cosas de ellos. Pero mi mamá siempre me llevó como tratando de alejarme de mi papá. Porque mi papá en verdad tenía una vida muy rápida. Muy de calle. ¿A qué tú le llamas rápida de calle? Descríbeme tu padre. Mi papá... Es como le dicen en la familia. Le dicen, es el tigre de la familia. Es un hombre que cometió muchos errores. Hizo cárcel un buen tiempo. Se escapó. O sea, pudo... Pudo no caer preso en muchas ocasiones. Pero al final hizo su cárcel. Mucho problema de calle y todo eso. Pero siempre... Siempre ha tratado de ser un buen padre. ¿Sabe? Y yo siento que de él heredé mucha, mucha, mucha fuerza también. Mucha cosa bacana. Y... ¿Sabes? Siempre tratando de que no le falte el pan a su hijo y eso. Desde la cárcel trabajaba muchísimo también. Y... Tuve eso. Sí... Sí, presencié también mucho maltrato en mi infancia. Y por eso, en cierto punto de mi adolescencia y después de grandecita, fui muy agresiva en muchas ocasiones, con amistades, con parejas, hasta con los mismos familiares. Sí, pero... Luego aprendí que esa no era la mejor forma. Y que esa agresividad yo la podía... Ya que la tengo dentro, la podía utilizar para un rapeo, para un performance, ¿sabes? Y de eso, de todo eso saqué, creo que saqué algo bueno. Si ponemos un video de Tokisha en silencio en YouTube, o de una entrevista, pensamos que estamos hablando con una persona que no tiene cierto nivel académico ni preparación. Podríamos pensar que estamos hablando con una persona muy extravagante, quizás analfabeta, pero cada entrevista demuestras que tienes un nivel de paciencia, de alocución, de preparación. Académicamente, ¿cómo fue tu vida, la escuela y todo? Porque no estamos hablando con la que le llaman loca. La artista que es loca no es la persona, es muy diferente. Y eso le trae mucho contraste a mucha gente, porque escuchan tu música, se sienten alarmados mucho. Las personas que tienen no vuelven a morar, pero cuando ven una entrevista tuya, dicen, ella tiene la cabeza bien amueblada. ¿Cómo se logró eso? Mi mamá, como te dije, siempre teníamos muy buena relación. Y ella se preocupaba mucho por eso, porque yo aprendiera y estudiara. Y me mandaba muchos libros. Cuando yo empecé a ir a la escuela, sabía mucho. ¿Y quién se preocupaba para que tú fueras a la escuela? Mi mamá. Pero aquí, porque tu mamá estaba a distancia. Sí, pero siempre tenía tutores. Tenía una amiga de mi mamá, viví con una madrina, viví con una esposa de mi hermano, viví con una prima de mi mamá, viví con tías, luego hermanas de mi papá. Y después viví con mi papá. Pero siempre tenía tutores. Entonces, siempre es algo normal para todo niño, hay que, tiene que ir a la escuela. Iba a la escuela, era buena la escuela, hasta que empecé a crecer y a desacatarme. Pero yo hacía todo lo que hacía. Pero cuando yo llegaba a mi casa, que me trancaba en mi habitación, yo me ponía a leer. Así fue que aprendí inglés. Yo en mi habitación leyendo y estudiando sola. Así fue que descubrí mi arte. Empezaba a escribir, empezaba a dibujar. Cuando me quedaba sola en la casa, me ponía a bailar. Veía también, veía mucho el Titanic. Me gustaba ese drama, me gustaba mucho la actuación. Y fui viendo que eso era lo que me gustaba. Entonces, mi mamá siempre me decía eso, que encontrara lo que me gustaba, pero que aprendiera inglés también. Y en la escuela me gustaba mucho la lengua española. Era mi materia favorita. Y siempre que había que exponer también, me aprendí a mi clase. Ya después de grandecita, de adolescente, que empecé a desacatarme, fue que yo me puse media tiradita. ¿En qué momento te comienzas a desacatar? ¿Qué te hizo a ti llegar a ese extremo? Yo me empecé a desacatar... Como en quinto. Ya que tenía esa rebelión así ya, como que estaba ya, whatever. Le daba golpe a la compañera, le entraba galletas, me iba para mi casa. ¿Pero qué hizo que eso despertara en ti? Yo no sé realmente. Quizá en esa etapa, cuando yo estaba en quinto, ya yo había rodado mucho también, ¿sabes? ¿Con quién vivías tú? En ese momento, yo estaba viviendo con una madrina, una madrina santera. Ella todavía es santera. Tenía una habitación entera con un altar de santos, muchos velones siempre. ¿Y tú crees en brujería? La energía está aquí en todos lados. Tú la puedes coger y convertirla en lo que tú quieras, para bien o para mal. Pero la energía es algo que existe. Entonces, brujería, todo existe. No es algo que... Yo nunca he practicado eso, porque yo siempre evito la energía como algo bonito, evito la energía como Dios, evito la energía como guía espiritual. Nunca me metí en eso, pero sí me rodeé de eso. O sea, es que sí me daba miedo. Muchas veces me daba miedo todos esos santos ahí, todos esos velones prendidos. Entonces, esa energía negativa de vivir con esa madrina, ¿entiendes que fue que comenzó a tener un efecto rebelde en ti? No, porque mira, en ese momento también mi papá cayó preso. En ese momento también, muchas cosas, ¿sabes? Cosas familiares. Entonces, todavía yo me meaba en la cama en ese tiempo. Y recuerdo siempre que me dieron una pera porque me meí en la cama, que yo... Fue una tía mía, Bukami. Esas son cosas que llenan a un niño de ira, ¿sabes? Que te golpeen, que te maltraten, que te... Y tu papá preso. Jarta de rodar, seguro. Sí, jarta de rodar, ya. Entonces, ya estaba como que, ok, whatever. Empecé a vivir con una tía, ya en la escuela estaba repondona. Que a la misma profesora yo le respondía feísimo. Llamaban a la casa, me botaron de un colegio, me botaron de otro colegio, hasta que llegué a la escuela pública. ¿Sabes qué? Si en los colegios y en la escuela, en vez de botar a los niños porque se portan mal, lo trataran, ¿sabes? Con otra cosa. Porque todavía si yo hubiese estado en el colegio, en el colegio me hablan y me ayudan, me ponen un psicólogo y eso, pero me mandaron para una escuela pública. O sea, no agotaron esas acciones primero de ayudarte. No. Te botaron. No hacen eso. En los colegios ni en las escuelas hacen eso. Entonces, me botaron, de ahí fui para una escuela pública, a juntarme con chamaquita y chamaquitos que estaban más desacatados que yo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Desacatarme más todavía. Entonces, en la escuela pública, la peor, que es la Corea de los frailes, que ahí que están en ese tiempo, no sé si todavía sí, pero estaban allá los chamaquitos que nos botaban de todos los colegios, nos metían ahí. Ahí yo tenía unas amiguitas de Brisa, del 13, Yuneiri, era mi amiguita, Rulay. Ya yo estaba en séptimo ahí. Empecé a tener noviecito. Entonces, ahí empezaron, pues yo todavía no tenía noviecito. Empecé a chuliarme con uno, con otro, con el otro, y empecé a conocer eso, lo que era chuliarse. Ya, yo me pajeaba hace mucho. Pero ya cuando empecé a vivir todo eso, con chamaquitos, ya yo dije, acá pillo, no ando en gente, yo lo que quiero es chuliarme. Y nada más, estaba en eso. Y la comunicación con tu madre, nunca se fragmentó, siempre fue continua. ¿Tu mamá sabía de tu situación, de lo que estaba pasando contigo y tu comportamiento? Había algo, mira. Que yo de niña le decía a mi mamá, me maltratan, ¿verdad? Pero yo soy una niña, y lo que me maltratan son adultos. Y el adulto dice, no, eso no es así. Ella, porque le dijeron esto, porque la mandan a ese oficio, está diciendo eso. Pero de verdad me maltrataban. Entonces, ya mi mamá fue teniendo desconfianza de mí, y como que el lazo fue desmejorando. Entonces ya cuando estoy haciendo tantos problemas en la escuela, mamita, como que, pero muchachica lo que tú estás haciendo. ¿Tu mamá tenía problemas con documentación para venir al Repúblico Dominicano? No, no. Ella me pidió en el 2005, pero no se llevó todo el proceso. Es que como quiera, no era mi destino, ¿sabes? Si, yo, mi destino siempre ha sido ser artista, pero es bonito que yo sea una artista desde aquí, desde mi país. Si yo me hubiese ido, hubiese sido artista también, pero mi destino está aquí. Entonces, nada, llegó un punto la desconfianza con mi mamá, que eso me hacía más rebelde, y más rebelde, y más rebelde, y más rebelde, y más rebelde, entonces cuando tú, como niño en tu casa, te pelean y te tienen como el niño malo, que tú llegas a la escuela y te juntas con tus amiguitos, eso es como un área de protección entre compañeros, ¿sabes? Entonces ahí es que uno empieza a desacatarse más. ¿Y qué hiciste? ¿Terminaste la escuela? ¿Entraste a la universidad o qué? ¿O eres autodidacta? Yo terminé la escuela, claro, bachiller, pero lo problema en mi casa era una locura. Yo vivía con una tía muy fuerte, muy, muy fuerte, y ella era una mujer muy fuerte, pero aprendí mucho de ella. Ella siempre me decía que yo tenía que ser una mujer independiente, y me inculcó eso. Ella fumaba mucho cigarrillo, bebia mucho café, todavía lo bebe y lo fuma. Entonces ella la llamé por cámara y estaba a las 10 de la mañana con un cigarrillo y una taza de café. Pero, mira, los adultos le meten una presión a los niños, que no se dan cuenta, y eso afecta mucho. En mi adolescencia yo tuve un momento donde yo hasta intenté suicidarme de tantas cosas, porque es que, mira, cuando tu mamá y tu papá están separados, está tu mamá por un lado diciéndote, tu papá hace esto y esto y esto, está la mujer del papá por otro lado, está el papá por otro lado, entonces está el tutor por otro lado. Entonces es una locura. Lo que yo viví en mi infancia y en mi adolescencia fue intenso, que muchas veces yo me sorprendo de cómo yo lo superé. Incluso yo tengo familiares y que todavía están luchando con todas esas frustraciones, y que todas las familias son así. ¿Y cómo lo superaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Yo creo que, no sé, porque es que yo cogí un camino muy, muy espiritual, ¿sabes? ¿Quién te lo inculcó? ¿Conociste a una persona? ¿Sucedió algo en ti? Creo que en el mundo de la droga conocí personas en esa onda y la misma droga me hizo sentir cosas que me abrieron la mente muchas cosas. ¿Cuál fue tu primer encuentro con las drogas? ¿Cómo te metes en droga tú? La primera vez fue con un bate de marihuana, cuando todavía vendían bate a 50 pesos. Yo tenía un noviecito en el barrio y lo mandé a Capiame, porque yo no me iba a tirar para un punto para que se lo dijeran a mi papá. Tenía 16 años ya. Y me lo llevó de noche, ¿sabes? Y yo me lo llevé para... ¿Y quién te habló de usar marihuana? Yo tenía... Es que la marihuana es algo que todo el mundo lo sabe. Sí, pero ¿de dónde te sale a ti usar un novio de...? No sé. Yo conocí otro chico también que fumaba, pero ya yo sabía de la existencia de la marihuana. No sé cómo, pero como que... O sea, ya te fuiste en ese mood. ¿Y qué pasó luego de eso? Lo fumé, me fui a mi curso de inglés, que yo tuve un tiempo en un curso de inglés, y ahí lo enrolé en un baño. Y me lo fumé así. Yo no sabía enrolar. No es la que el curioso hace lo que sea. Me dio mi nota. Siempre recuerdo esa nota. Todo así, como en cámara lenta. Muy divertido. ¿Pero hoy no usas droga? No. ¿Por qué? Porque... Entendí que no la necesito. No es algo que mi cuerpo quiere, que mi espíritu, mi mente necesita. Entonces, te podría decir que en ese proceso de drogadicción fue que conociste a las personas que te encaminaron a conocer el aura positiva de las energías y retomar una vida más tranquila, más enfocada en ti y todo eso. Sí. ¿Cuál es la moraleja entonces? No sé. Pero... Haciendo todo lo que hice, viviendo todo lo que hice, y haciéndolo con... De verdad no sé cómo pasó, que me sirviera de bien. O sea, tu mejor influencia en tu vida fue hacer amistad y compartir con drogadictos. No lo sé, pero aprendí mucho y tuve mucha vivencia bonita. Y... Es que la droga te abre muchas cosas. Tuve, desde un punto de vista diferente, muchas cosas. Y... Y... Podría decir que... Que de la forma en la que la droga te abre la mente, yo llegué a ver mucha... Hasta el aura y todo de mucha gente, ¿sabe? Pero eso es específicamente en la psicodelia. Específicamente en la psicodelia. Hasta... Vele la vida a las matas y a todo lo que está alrededor. Es increíble. Pero tú... Tú entiendes que no todo el mundo tiene esa capacidad para ver las cosas desde ese punto de vista usando drogas. Porque hay mucha gente que se ha destruido la vida y familia con las drogas. Sí. Por eso siempre agradezco y digo que me tocó algo muy bonito, en verdad. ¿Qué fue lo más difícil que hiciste para sobrevivir en esa etapa de tu vida? Mira, yo... Estaba tan... Tan harta de... De vivir bajo tutela, de la familia, de la forma en la que mi familia se manejaba, de todo eso que yo... Desde que cumplí los 18 años, yo busqué mi primer trabajo, que fue en un call center. Y yo me moví con mi primer sueldo. Porque yo sabía que yo necesitaba algo más, necesitaba salir de ahí, necesitaba tener mi... Mi libertad. Porque siempre he tenido esa necesidad. Y cuando me moví, empecé a vivir con... Con familiares, con mi hermano. Y pasábamos muchas cosas, fumábamos mucho, vivíamos totales de fumar, tuvimos mucha experiencia bonita, todavía mi hermano y yo somos... Nos llevamos súper bien, nunca hemos tenido una pelea, un disgusto. Entonces, ya cuando yo me muevo con mi hermano, que empiezo a conocer la calle y todo, conocí a alguien, conocí a Lilleira, que fue alguien que me enseñó el mundo... una parte del mundo de la prostitución, que no es como pararme en la avenida a esperar, o estar en un prostíbulo, sino como enganchar a un sugar daddy, ¿sabes? Entonces, en mi vida del call center, pasé muchas vainas, me enamoré, me... Tuve un aborto también en un momento, yo era muy enamoradiza, yo me enamoraba como una loca intensa, porque era una chica que tenía muchas frustraciones todavía. Por esa parte de la prostitución, ¿cómo se flowó del sugar daddy? Cuando yo conocí a Lilleira, es un hombre, homosexual, que... tiene todo tipo de negociaciones, todo tipo de negociaciones, entonces, él me enseñó, en ese momento había una red, por donde los gringos ponían, anunciaban, voy pasando el domingo todo el día, quiero una chica, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí agarrábamos, agarrábamos viejitos, que venían para el país, y... el primer que agarrábamos, eh... fui... fue... fue... fui a Santiago, a Odelpa, siempre que veo Odelpa, me acuerdo, de ese día. ya yo no quería trabajar, ¿verdad? Estaba... teníamos mucho problema, tuvimos mucho incidente, atacó a la policía en esos tiempos, y ya yo ni quería ir al trabajo, había un delirio de persecución también, por muchísimas razones, entonces lo que vivíamos era como escondido, como si no estaban buscando, pero realmente no nos estaban buscando tanto. parte sí, pero también almamos mucho lío, entonces, encontré a ese viejito, Lilleira me enseñó a manipularlo, a sacarle el dinero, cómo, cómo, cómo trabajarlo, cómo enamorarlo, cómo, cómo todo, entonces, voy, me encuentro con mi viejo, tengo mi primer encuentro de prostitución, yo, como, es mi primera vez, estoy emocionada, digo, wow, singe con este viejo, y tengo todos estos cuartos, tengo un celular, tengo unos tenis, tengo esto, fui al salón, toibula, eh, súper, el viejo, después que yo me fui de ahí, con el viejo, yo no ando en viejo, yo quería mi cuarto y ya, y me dio banda, entonces, segundo viejo, eh, no se le paraba, y, estaba aquí en la capital, vino a un hotel, era un viejo cirujano, con fotos en camello, y toda la vaina, me dice que él nada más quería que yo fuera con una amiga, y le hiciéramos como el show, yo me llevé una prima, del que era mi novio en ese tiempo, que eso, ¿es tu primer encuentro con una mujer? No, entonces, me la llevo, le hacemos su película al viejo, el viejo no se le para, pero nosotros tratamos, no tira fotos, y qué sé yo qué, le sacamos, cuarto, entonces, compramos una cuarta de guasa, y prendimos marihuana, en el baño del hotel, un hotel, de aquí, de la capital, una locura, cuando ese viejo llegó, que encontró ese bajo a hierba, y ese desorden, y estaba borracha, y el viejo me votó, porque realmente, yo lo que estaba era, demostrando inmadurez, entonces, eso viejo, si te quieren dar tu cuarto, pero ellos quieren que tú te comportes, ok, ya pasé mucho tiempo, raneando, sin ni uno, no quería trabajar, lo que quería era estar, y fue abreventos de tu mundo, la prostitución, no, eso fue mi inicio, entonces, estoy buscando, así, buscando un viejo, como loca, pero encontré, un tipo joven, entonces, eso, no me va a dar dinero, pero tenía una amiga, que tenía un viejo, y, ella quería salir del viejo, entonces hicimos un trueque, yo le pasé, el joven que yo encontré, y ella me pasó el viejo, entonces, ella se enamoró de su loco, e hicieron su vida, entonces yo empecé con el viejo, ya en esta etapa, yo estaba arrancada, yo estaba sin ni uno, vivía con un novio, que vivía en la casa arriba, de un novio, que, que tiene una vida muy difícil, y que, que, esa, esa, está ahí, me, me, me hundía, mi única esperanza, en esa situación, era, lo que yo estaba construyendo, con Raimi, eso era lo único, que me hacía, como que, tener fe, en que las cosas, iban a mejorar, entonces, ahí llegó ese viejo, entonces, ese viejo, eso fue, a principio de 2017, yo empecé con él, desde que llega, me entrega, par de miles de dólares, agarro, me alquilo un apartamento, me mudo sola, ahí empezó, mi película de drogas, porque estoy mangando, par de miles de dólares, y, estoy, burlada, la película, será el episodio 5, porque tú vienes hablando de drogas, bueno, sí, pero la verdad, la película estaba ahí, pues, ahí yo estoy mangando cuartos, no estoy raneando, estoy viviendo sola, en la zona colonial, y estoy comprando drogas, caras y buenas, entonces, el viejo, es otro drogadito, que mete, metanfetamina, entonces, la metanfetamina, es fuerte, ese tigre, le daba feo, entonces, yo duré mucho con él, porque, era como mi trabajo, yo sacarle los cuartos a él, y fue una etapa, de toda la etapa que yo he vivido, y toda la vaina que yo he vivido, esa ha sido, yo creo que, la más frustrante, porque tú, tener que estar con una persona, que tú no quieres, que no te gusta, que no te agrada, que te hiede, que su voz, te molesta, yo me pasaba, el rato que yo me pasaba, al lado de él, y era, o sea, en mi mente, más llorando, más diciendo, después que yo tenía sexo con él, yo me metía al baño, lloraba, me bañaba, así mucho, mucho, como para quitarme, porque me sentía sucia, entonces, todo ese dinero, que yo, conseguía con él, todo, en un momento, mucha droga, ya, empecé, invertí en música, ya no había tanta droga, ok, entonces esa parte me interesa mucho, porque hablaste de Raimi, que es una persona que ha jugado un papel muy fundamental en tu vida, un creativo, a veces, le digo que, República Dominicana, él tiene que hacer la cosa un poquito más despacio, porque somos un país conservador, todavía con ciertos tabúes, hablabas de Raimi, como una esperanza de lo que ustedes están haciendo, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuándo? Cuando conoces a Raimi, ¿qué estabas haciendo? Deciste, tú tienes una esperanza de lo que estabas haciendo con Raimi. porque estaba, estaba perdida, estaba, de aquí para allá. Pero, en ese momento, música. Cuando empezamos, full con la música, fue en 2016, y, empezamos yendo a un estudio, de Legacy, donde él tenía, hasta un colchón, ahí en el piso, un, un estudio, súper, underground. ¿Y cómo se conocieron? Ahí empezamos. ¿Quiénes? Tú y Raimi. Porque nos presentó un amigo, porque ya yo ven, yo venía involucrándome, en ese ambiente, haciendo fotografía y eso. y nos presentó un amigo, porque Raimi andaba armando un cortometraje, pero sin cuartos, nada más con la idea. y, así nos conocimos, quedamos de, de, de hacer una sesión, juntos, y, ahí, fuimos, fui a su casa, me acuerdo que, para ese tiempo, el amigo mío, con el que yo estaba viviendo, me botó de la casa, porque yo no aportaba nada, estaba reñando, muy fuerte. y, nada, este, empezamos a hacer música, ese fue el primer productor, donde Raimi me llegó, me llevó, ahí introdujo a, a Cracker, en, en el proyecto, para que Cracker me, me guiara con la composición, entonces, el segundo estudio, donde fuimos, fue donde Ale Flow, que, también, me, me, me instruyó, muchas cosas, de, de melodía, de, de voces, ¿sabes? Yo he tenido, tenido, mucha gente, que, que me han, me han enseñado, muchas cosas, y, nada, seguimos, con el proyecto, eh, teníamos Angélica, también, que fue, que ha sido, parte importante, para nosotros, que fue, como, quien, 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 no, 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 enseñó el lado, de lo, de los, de los papeles, para decirlo así, de la ley, el negocio, y eso, entonces, se fue formando, entonces, yo tenía, esa dualidad, de que estaba, construyendo, esto de la música, tenía, esa otra vida, con el, el loco ese, que mira, ese, ese mam, siempre, me, me, me decía, que yo no iba a lograr nada, en la música, porque es que ese tipo de personas, quieren, esta chica, joven, para que le pare un muchacho, y tener eso, ese tigre, me decía, de que yo te voy a dar, diez mil, veinte mil dólares, para que tú te preñes, de mí, vamos a tener un hijo, y vamos a casarnos, una locura, gringo, y, no, yo nada más, estaba haciendo, mi diligencia con él, porque, gracias a eso, pude invertir en mi música, pude seguir, dándole, y, y sufría pila, porque, eh, yo también le tenía citas, yo no vivía con él siempre, solo citas, de que tú vas a venir, dos días, y te va, y tú me das tanto, y me, me pagan mis rentas, y vaina, fue muy intenso, fue muy intenso. ¿En qué momento te da, tú ves, la luz, en, en la música, ahora es que, te has convertido, en una artista, internacional, diste un salto, de ser un artista, reconocido en República Dominicana, pero al mismo tiempo, das un salto internacional, inmediato, algo que no pasa, con frecuencia aquí, los artistas, hacen como una base, en RD, y luego al tiempo, es que vienen, y dan ese, rumbo internacional, pero el caso tuyo, no, ha sido, algo muy rápido, en esta etapa, a pesar de que estás luchando, con tu carrera artística, desde el 2016, ¿en qué momento, ya tú ves, la música, como algo serio, como el escape real, de ese infierno, que te ha acompañado, desde niña, siempre, desde el primer día, como te dije, pero un día, que tú dices, ya aquí, está la esperanza consolidada, mira, para yo salir de eso, con el viejo, lo que me ayudó a salir de ahí, fue OnlyFans, realmente, a nivel monetario, porque la música, está moviendo dinero ahora, ¿saben? y fue un proceso, desde cero, entonces, ya, para eso, digamos, en cuarentena, OnlyFans, me salvó, me sacó de eso, y, ya, de lleno, nada más, a la música, entonces, yo diría que, con Desacato Escolar, fue que nosotros, de verdad, no, no explotamos heavy, heavy, porque veníamos, con pícala, con que viva, con cosas, estábamos underground, con el trap, entonces, yo creo que fue, el dembow, lo que no, no, no hizo así, nos puso, full en la cara, de todo el mundo, Desacato Escolar, con Yomel, si, la controversia, el uniforme, los medios, comenzaron ya, a ver esa chica, irreverente, rebelde, llamada Tokich, las letras, de tus canciones, han sido, muy cuestionadas, hasta el punto, de que personas, te dedican cartas, querida Tokich, tus composiciones, tú lo haces, a propósito, la forma, en la que tú, te expresas, así, de manera clara, de manera abierta, porque en un momento, jugaste, con una canción, y le cambiaste, las letras, a, hiciste un merengue, de salón, y cosas, que tú dices, de una forma, la dijiste, de una forma, mucho más elegante, para, muchas personas, eso fue a propósito, sí, decirlo así, pero lo otro, es natural, yo hablo así, yo digo, las cosas así, es que cuando, cuando yo oigo un dembow, lo que me da, es perrería, ahora, si yo oigo, una balada, una vaina, es otro el mood, pero el dembow, me pone en alta, ¿sabes? cuando yo hacía trap, me daba, era, para droga, pero, la música, trae diferentes vibras, entonces, es natural, es lo que me sale, yo digo, una pita, yo me siento, yo la siento así, digo, esta pita, me hace sentir bellaca, putona, perrísima, malona, ¿entiendes? Entonces, mira esa canción, Perra en calor, con J Balvin, ¿sabes cómo me llegó a mis ideas? En una cabaña, me lo estaba mamando, y el sonido que hacía, cuando me lo mamaban, yo mirándome en el espejo, arriba, así que yo, wow, yo soy una perra en calor, y ahí, me empecé, le empecé a maquinar esa idea, y cuando fui donde Leo, bueno, se la tiré a Raime ahí mismo, porque desde que yo tengo una idea, desde que Raime tiene una idea, nos la tiramos de una vez, le dije, Raime, me llegó esta idea, yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro, para quedarnos pegado, sí, 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 está duro, así que él dice, fuimos a un pande Leo, monté eso, le mandé a J Balvin, le mandé, varias canciones a J Balvin, desde canciones románticas, desde canciones dancehall, y él le gustó, perra en calor, ¿por qué? No sé. Los niños, ¿qué tú piensas? Los niños, ¿y tu música? Yo tengo una sobrina, y nosotros tratamos de que ella no viera mi música, ¿sabes? En la casa, viviendo conmigo, y todo, vivimos, Elizabeth, y ella la descubrió, de todos modos, la descubrió, y, en un día, se la vacila, se la goza, y la pone en YouTube, dice, abre YouTube, toquicha, y le sale, y ella la canta, y ella se la goza, ella no lo entiende todavía, quizá, pero ella va a crecer, va a ir creciendo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿le vamos a explicar? Ah, no, mira, esas son cosas de adulto, esas son cosas así, 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 si tú, esto, yo, esto, darle confianza a la niña, de que cuando ella se sienta, que quiere hacer algo, ella, no lo diga, y, yo creo que lo mejor, que uno puede hacer, como padre, como tutor, como familiar de un niño, es que el niño tenga confianza con uno, porque yo hice tantas cosas, en mi adolescencia, y en mi vaina, porque yo no tenía confianza, con la gente que yo vivía, y yo me iba en una, en la calle, pero si tú tienes confianza, en tu casa, papi, mira, yo tengo, un amiguito, que hace esto, y esto, y esto, ah, no, mi hijo, mira, esto, y esto, y esto, te lleva a eso, y eso, y eso, y eso, y eso, ok, entiendo, creo que la mejor manera, explicarle las cosas como son, no encondele las cosas a los niños, mi música no es para niños, y yo entiendo que ellos, la escuchan en la calle, la ven en la, en la computadora, pero que tan, poca confianza, hay en tu casa, tú como padre, con tu hijo, de que tú tienes miedo, que él va a escuchar toquicha, diciendo, esto, y esto, y esto, y se va a ir, a singar, a fumar, a chuliarse, donde está la confianza, donde está el respeto, que tu hijo tiene que tenerte a ti, y tú a tu hijo, donde está, no es mi responsabilidad, yo no hago música para niños, ok, ellos la van a escuchar, van a saber que esto es quichecite, pero el control lo tienes tú, de cómo tú crías a tu niño, de lo que tú le enseñas, si tu niño se deja influenciar, por X persona, fuera de la casa, es tu responsabilidad, porque, tú eres el que tienes que influenciar, tu carajito, de que haya respeto, de que haya, de que haya confianza, de que, de que mira mami, me está pasando esto, y esto, y esto, cuando una niña, yo me acuerdo cuando a mí me llegó la menstruación, de carajita, yo fui a hablar con mi tutor, me llegó la menstruación, qué hago, esto, y esto, ah, mira, tú te pones tatualla sanitaria, así, 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 entonces, debe haber una confianza, para todo, en la casa, una formación, es algo que yo no tuve, es algo que no todos tenemos, pero, hay que pensar, y tratar de tener eso. ¿Qué compromiso social, tú entiendes que tienes con el país? Ya que ahora eres una líder, y tu voz se escucha, por millones de personas, yo solo hablo de mí, de mi vivencia, yo creo que la sociedad, la sociedad tiene su, su, su leyes, y su cosa que la rigen, yo no me siento responsable, de, de, de arreglar la sociedad, de cuidar la sociedad, la sociedad, la sociedad no soy yo, la sociedad somos toditos, todos, pero no siento compromiso social, tú, no, realmente, para mucha gente, Tokicha, va a ser una moda pasajera, porque dicen que lo que estás haciendo, no es arte, y que, ese tipo de, música, tiende a desvanecerse, ¿qué tú, opinas sobre, esa persona que apuesta, en el fracaso tuyo? No sé, realmente, algo extraño, pensar, o, o decir, que alguien va a fracasar, no lo sé, pero yo, nadie apostó a, a Raimi, a mí, cuando empezamos, nos decían rata, que andábamos raneando, nadie apostó, poca persona, hacíamos hora en estudio, para que nos graben una canción, y no nos la grababan, nos veían como dos loquitos, y, ahora mismo a Raimi, le explotan el celular, entonces, no quiere apostar, no apueste, nosotros apotamos a nosotros, y nosotros sabemos, lo que estamos haciendo, y a dónde vamos a trascender, entonces, sí, hay muchas cosas, que son moda pasajera, pero, toquicha no lo es, ¿qué aprendiste de Rosalía? Disciplina, salió una mujer muy disciplinada, y, me inspiró mucho, eso me inspiró mucho, y, y, y a Raimi también, y algo que estoy trabajando, va a ponerle, disciplina a la carrera, porque es algo que, que importante, eh, y algo que, que hacemos también, es ponerle mucho amor a la cosa, eso es algo que ella hace, y, y eso, es muy bonito también. Tienes una coraza muy fuerte, hay muchos artistas, que son criticados, eh, y reaccionan, ante, estas críticas, pero tú te inmuta, ¿cómo tú percibes, las, las críticas, y, ¿cómo se logra tener ese nivel de control? Porque no te vemos contestando, a nadie, por ninguna vía. Mira, yo, yo, yo criticada de carajita, de la casa, al vecindario, la, todo el mundo, entonces, ya hay algo que me da igual, no me, no me, no me toca, ¿sabe? Entonces, otra cosa si me tocan, cosa bacana, pero, me da igual, ¿sabe? y, no, no siento que, que, que merezca ninguna reacción, me curo mucho, si, hay muchas cosas que me dan risa, y a veces me da pena, porque la gente que, que anda en esa, de, de criticada y vaina, en verdad, tiene, algún problema, profundo, de, de, en su vida personal, y que realmente, eso es lo que deberían, enfocarse, en solucionar, ¿cómo te gusta sentirte, más, linda, o perra? es que, es que, es que, es que para ser linda, hay que ser perra, realmente, entonces, si, es lo mismo, para ser linda, hay que ser perra, ¿cuál es tu superpoder? superpoder, todo el mundo, tiene un superpoder, ¿cuál es el tuyo? no sé, no sé, despertar pasiones, no, eso es casual, eso es algo, normal, ¿tener a todo un país, hablando de ti? no, eso no es un superpoder, creo que mi superpoder, es, la autenticidad, es algo, muy bonito, tu relación con Dios, ¿crees en Dios? claro, Dios es todo, y, nosotros vivimos, dentro de Dios, Dios está en todo, y es muy bonito, sabe eso, es muy bonito, tener a Dios presente, y agradecerle, por, por todo, entonces, mi relación con Dios, está muy bien, Él, Él me ha bendecido, me ha acompañado, y me ha cuidado, siempre, y siempre lo hará, ¿qué quisiste expresar, con esas fotografías, allá en Jarabacoa, con la Virgen, realmente, el título, de la fotografía es, los cueros también rezan, solo quise expresar eso, una mujer, que viene de, de la mala vida, de, de, de ser una perra, de la mala noche, de, de todo eso, del abuso, postrada, frente a la Virgen, rezando, porque, si tuve la foto, yo estoy así, rezando, esa foto, para mí, muy bonita, porque demuestra, mi creencia, muestra, mi, mi amor, muere, sabe, y, está bien, se sintieron, muy ofendidos, le pedí disculpas, no la entendieron, pero, es comprendible, y, ¿sabe qué me pasó? en estos días, yo estaba buscando, eh, para mudarme, apartamento, sí, entonces, encontré uno, que me gustó mucho, muy bonito, apartamento, muy buen, ubicado, todo bien, cuando mandé todo, para mudarme, todo bien, todo súper, pero cuando la dueña, vio que era yo, no me dejó mudarme, porque, ella es religiosa, entonces, se llenó, eso fue muy desagradable, porque, me hizo pensar, si yo, Dios me libre, que nunca va a pasar, porque, todo va a estar bien, si yo llego a un hospital, y hay una hermana, que es la que le toca atenderme, porque soy yo, me va a dejar, morir, ¿sabe? y, supongo que, la prédica, de la iglesia, y de los religiosos, Dios, está muerto, salva, todo esto, perdón, pero, me dejan la calle, me dejan morir, si, tengo hambre, quizá, no me da, un plato de comida, me muero de sed, no me da una gota de agua, porque es religiosa, y yo hice algo, que para ella está mal, pero, que tú no lo entendiste, ok, pero, mejor así, encontré uno mejor, más grande, más bonito, entonces, eso fue un propósito de Dios, sí, fue un propósito bonito, pero, para ella, como persona, y ante los ojos de Dios, eso no fue bien, has recibido un apoyo, muy grande, de la comunidad LGBT, también, tú apoyas mucho, las causas, de esta comunidad, ¿qué piensas, sobre, sobre ellos? Siempre digo, que me identifico, con ellos, porque, nosotros somos, los rechazados, los que no, también, en la Biblia, no estamos bien, en la sociedad, no estamos bien, para cría a niños, no estamos bien, para, para lo que sea, no estamos bien, somos los rechazados, pero, somos los rechazados, porque, porque, si lo que tenemos, es que, es amor, si yo me quiero amar, con una persona, ¿por qué? me lo impide, ¿qué me lo impide? Si, el amor es natural, Dios es amor, entonces, es como, una comunidad, que se refugia, en el amor, que no tenemos, uno al otro, entonces, algo muy bonito, y algo que me hace sentir, orgullosa, y contenta, que, que, que represento, una comunidad, de amor, tu gran sueño, en esta etapa, de la vida, rock, siempre digo, que ese es mi, mi sueño, el rock, hacer rock, y, ya después de ahí, ópera, o sea, ya, todavía, estoy llegando al rock, pero ya tengo, la próxima visión, que hacer ópera, ópera, me gusta mucho, la ópera, para llegar al final, de este, lo fue que sin censura, histórico, que le agradecemos mucho, tu quiche a ti, y a Raimi, a todo tu equipo, por la oportunidad, eh, que le dirías, a tu quiche, en una carta, querida tu quiche, te amo, eres genial, y divertida, toma más agua, ve a visitar, Spiral, Spiral, mi perrita, aplica la disciplina, ama más, descansa, trata de descansar, ve al campo, pasa más tiempo con tu madre, sí, ay, ve a coger la clase de ballet, que, ya te apuntaste, sí, ve al gym, sí, tengo, tengo toda una lista, de cosas, por hacer, gracias, tu quiche, que Dios te bendiga, sigues representando, República Dominicana, eh, gracias por esta muestra, de valentía, de no querer, eh, dejar de perseguir tus sueños, y demostrar poses, para que personas desconocidas, se sientan, eh, bien, gracias por tu autenticidad, gracias por tus aportes, a la música urbana, en tan poco tiempo, que tienes, eh, trabajando, eh, en el género, y espero que, no me defraude, y sea la, primera, en traer un Grammy, ARD, para yo poder, con el pecho abierto, decir orgullosamente, que confía en ti, te lo voy a traer, para la cabina, cuando me lo de, bendiciones, y talo foca sin censura, y talo foca sin censura,